Yo, yo vivo en un árbol, yo aprendí a reír Yo, yo tengo un amigo que vive pescando en el mar Le dije que cuando se sienta mal, se acuerde de nuestra amistad Si caes, yo caigo también, si caes, yo te levantaré No estás solo en este mundo, el mundo está sin ti No estás solo en este mundo, si caes, yo caigo también